¿Estás cansado de no tener diamantes y caiga muchos eventos en Free Fire con unos buenos premios? Pues es muy sencillo, te recomiendo que entres a los links que te voy a dejar en la descripción Ahí vas a tener la oportunidad de ganar muchísimos diamantes totalmente gratis y otros diferentes premios ¡Hola que tal gente! Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vengo trayendo pues varias, varias novedades Pero lo más importante, vamos a hablar de la fecha oficial de la llegada del doble T diamantes ¡Muy sencillo gente! ¡Muy sencillo! Iniciamos, iniciamos este épico video de novedades Vamos a hablar pues de varias novedades, pido una cantidad de... de meta... bueno ¿qué? Pido una meta de likes que son 500 likes en este video para seguir subiendo este tipo de contenido Deja tu like Greg, deja tu like Pero bueno gente, iniciamos, iniciamos, ya próximamente va a estar llegando una nueva incubadora Actualmente la que tenemos actual, bueno, le faltan 12 días para que esté finalizando Y la próxima que va a estar llegando es la que vemos ahorita mismo en pantalla La verdad que son unos skins como que no tan interesantes de usar Pero como que... no sé loco Dímete en los comentarios si te gusta la nueva incubadora que va a estar llegando Actualmente tenemos una incubadora de grosas Y bueno, este... bueno, el traje, como el torso o la camisa se ve... Se ve algo interesante para usarlas, pues para combinarlas Pero para usar el traje completo como que no me veo, ¿verdad? Como que no me veo Este es el skin más caro que va a estar en esta incubadora Miren la animación Y bueno, se ve bueno La animación, me gusta la animación Miren, como que la camisa se ve algo interesante para usarla, pues En outfits, en outfits, en outfits insano Está potente, Greg También próximamente ya va a estar llegando este paquete de skin Conjunto con los skins que son sus compañeros Compañeros, compañeros para decirlo así Que bueno, este skin pertenece a un grupo que es un cantante No sé qué pedo Pero bueno, es como FAT4, ¿ok? Es igual, la misma temática Y bueno, llegarán próximamente estos skins En otras regiones ya han estado llegando este Ya ha estado llegando el rosado Ya han estado llegando todos, ¿verdad? Pero en nuestra región aún no Y en el mes de marzo van a estar llegando estos paquetes de skins También se dice, si se comenta que en los próximos días Va a estar llegando este paquete de skin Para poder... bueno, paquete de skin, ¿qué pedo? Esta mascotita para poderla conseguir totalmente gratis Es una mascota de Tortuga Que su nombre es Flash Y bueno, la habilidad también está algo interesante Y bueno, se comenta y se dice, como bien te comento Que lo van a estar regalando próximamente Ya sea en la gran final de la Free Fire League O ya sea que la arena Free Fire abra un evento Para que la podamos conseguir Claramente, lógicamente cuando llegue esta mascota Va a estar llegando pues en evento de recarga Los diferentes aspectos o las diferentes cosas más que tiene la mascota Por ejemplo, el emote y bueno, estos diferentes paquetes de skins De la mascotita que vemos en pantalla Que es la mascota llamada pues Flash La verdad que está muy buena y me gusta para poderla usar Bueno, se ve algo interesante, ¿verdad? Se ve algo interesante Bueno gente, también hablemos de los cuellos de Tortuga Ya puede que para este mes de marzo estén llegando Y bueno, como bien te comento Un mes es caca y pues otro mes saca todos los eventos Free Fire O sea que en un mes saca muchísimos eventos Y para el mes que sigue donde va a sacar muchísimos eventos Arena Free Fire para nuestra región es para el mes de marzo Así que espírense para este mes de marzo Porque Arena Free Fire va a sacar los mejores eventos Y con eso pues también llegará o mejor dicho Regresará Luna Sangrienta para el mes de marzo Se han estado filtrando cosas Pero no se confirma una fecha aún Pero sí se han filtrado cosas De que esta incubadora está a puntito, a puntito de regresar E iba a regresar para este pues mes de febrero Pero ya sabemos cómo es Arena Free Fire Y bien te comento que así está siendo ya últimamente Un mes no saca nada de eventos O sea, saca pocos eventos Y fue en este mes de febrero Y en otro mes que va a llegar en el mes de marzo Bueno, que va a ser el mes de marzo mejor dicho Es cuando saca los mejores eventos Así que para este mes de marzo Arena Free Fire regresará Luna Sangrienta Va a llegar el pastelita en descuento Y ahorita les digo que va a pasar con el doble de diamantes ¿Ok? Se han estado filtrando unas fechas Así que quédate crack, quédate Porque la verdad están interesantes las novedades del día de hoy ¿Verdad? Bueno, bien, te comento Y bueno, vamos a ver otras novedades por aquí Y digo, también va a llegar O bueno, va a llegar la nueva, nueva fama evolutiva Para esta nueva semana, gente En el evento llamado Ruleta Mágica En el evento que vemos actualmente Que vemos en pantalla Esta ruleta, esta mejor dicho Esta fama evolutiva Ya 100% seguro llegará para esta nueva semana Te preguntarás ¿Por qué no llego para esta nueva agenda semanal? Porque actualmente tenemos pues la MP40 Y también tenemos el skin cobra Son unos eventos donde pues gastamos muchísimos diamantes ¿Verdad? Y como que Arena Free Fire dice No, pues no le voy a dar la fama aún Se la doy cuando finalice la MP40 Y bueno, la fama evolutiva 100% seguro Llega para esta nueva semana También hablemos de un evento algo interesante Una look royale Una look royale muy buena Me gustó Porque llegó con temática así como De San Valentín Algo así Y bueno, llegaron varios Variados emotes de San Valentín Ese emote que es nuevo de romper el corazón Este emote del corazón Y este emote también de la rosa Posiblemente Arena Free Fire no lo saca Si lo saque ya sea en el evento de fiesta de emotes También gente Cuando llegue la fama evolutiva Ya para nuestra región Se van a estar abriendo variados eventos Donde vamos a conseguir variados objetos Totalmente gratis Actualmente Actualmente en esta región Están regalando este paquete de skin Que es un skin de mujer Que es muy común que lo regalen Así que también puede que para nuestra región Lo estén regalando Un aspecto de mascota Y bueno, variadas cosas más Por ejemplo, esta tablita Una tablita buenísima Y bueno, pues Bueno, cosas más diferentes Pero lo más interesante Es que Arena Free Fire También va a estar regalando Estos objetos para nuestra región Es una granada Que real ¿Cómo se llama? Granada Realidad Y sabe No, 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 mire Pero bueno Como bien te comento Ya con la llegada de la fama Van a estar llegando también Variados objetos Totalmente gratis De esta arma evolutiva Y bueno Pues también un paracaídas Que también es parte De la fama evolutiva Próximamente Se va a estar abriendo Este evento Para nuestra región También gente Hablemos, hablemos, hablemos De la recarga doble Bien te comento Y bien te digo Aquí te voy a estar diciendo Las fechas posibles De la llegada De este doble de diamantes Y te digo Este doble de diamantes Está confirmadísimo Pero bueno Estas son las posibles fechas La fecha más segura Del doble de diamantes Es para este 27 o 28 Aquí vemos en pantalla Que dice 24 y 28 de febrero Si no sabías Este doble de diamantes Fue del año pasado Y bueno Como bien sabemos Garena Free Fire Nunca regresa O bueno Saca lo mismo En el mismo día Bueno Ya sabes Y bueno gente Te digo La fecha más segura De este doble de diamantes Es del 27 a 28 de febrero Y Garena lo tiene que sacar ¿Por qué? Porque actualmente Pues muchísima gente Gastó muchísimos diamantes ¿Ok? Ya sea para conseguir La MP40 O ya sea para conseguir La skin cobra La verdad que están buenos Los eventos Pero bueno No tenemos muchísimo dinero Para recargar ¿Verdad? Así que Garena Free Fire Tiene que sacar Este doble de diamantes Y les digo Esas son las fechas Más seguras Para que llegue Este épico Doble de diamantes Espero que te haya gustado Y encantado Y encantado Los vemos para un siguiente video Gente Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!